¿Quién sabe de dónde está el joven cubano residente en Jallalía que llevaba desaparecido nueve días? La familia reacciona ante la buena noticia. Daniel Benítez nos amplía. Feli Yelenis, muy buenas noches. Este joven de 28 años de edad y residente en Jallalía se encuentra hospitalizado y en estado grave en un centro de Hollywood. Para la familia sigue siendo un misterio. ¿Cómo llegó hasta aquí? Y a mi hijo lo único que quiero es que Diosito me le dé una luz y que se me recupere y que vuelva a ser el mismo niño. Luchando por su vida se encuentra esta noche Elmer Uribe. El joven de Jallalía ha desaparecido desde hace más de una semana. En este hospital de Hollywood lo encontró su familia tras noches de pensar lo peor. Bueno, gracias a mi niña que puso una aplicación de teléfono celular y rastreamos el teléfono del niño. Pero más quiero agradecer a mi amigo Yusmane Agüero Morales. Él fue el que dio con la ubicación de mi hijo. No sé de qué forma. Dentro de ese nivel de incertidumbre que teníamos todos y más que había perdido el bebé y todo. Pero mucha alegría que gracias a Dios él está vivo. Uribe está listado en condición crítica, no tiene conocimiento y ha recibido varias intervenciones quirúrgicas. Aparentemente el mismo día de su desaparición tuvo un accidente de tránsito. Fue traído a este centro y nadie se comunicó con la familia. Sin embargo, para todos sigue siendo un misterio cómo llegó de Homestead, donde fue visto por última vez, hasta Davy, donde aparentemente chocó con otro auto. Si alguien vio algo, que me llame porque todavía nosotros estamos ajenas a lo que pasó. Sabemos que está grave, que está delicado, pero con Dios confiando siempre que se va a recuperar. Agradecerle a la comunidad, a todas mis amistades, a mis amigos, a mis familiares, a la gente que está bien lejos de mí, que me han apoyado. Tan solo 48 horas después de su desaparición, la esposa de Uribe perdió un embarazo de seis meses. Sin embargo, ahora todos rezan por que él salga lo mejor posible de esta situación. Y si usted sabe algo sobre el accidente que tuvo Uribe, por favor póngase en contacto con la familia o con las autoridades. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.